Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, les cuento que el día de hoy estamos con Camilita, Valencia, que ya la han visto en mis otros videos. Hoy, el camarógrafo. 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 Bueno, él nos va a hacer una pregunta y la que no responda correctamente, pues nos va a lanzar agua. Ya bueno, empezamos. Dale. ¿Qué hay en los pantalones de un hombre que no encuentras en el estilo de una chica? La corbata. ¿Es la corbata? No. Tírale, porque a ella. Pero tiene que quedarte ahí. Pega sus platos dentro de mí, me amarras para que me levantes, me mojo antes de hacerlo. ¿Qué soy yo? Si pega los platos. ¿Cómo pega los platos? Si pega sus platos dentro de mí, me amarras para que me levantes, me mojo antes de hacerlo. ¿Qué soy yo? No sé. Era la cara. Una cara. No respondes, pues nada más me da. Pero es que tienes que hacer una pregunta cada una. Ya, por acá. A ver. Es largo y duro y tiene... Si me pierdo, podría golpear un arbusto. ¿Ya? Si trabajo llenar tu caja, cuando vengo, son noticias. ¿Qué soy yo? No sé qué es eso. ¿Es un arbusto? No. Es incorrecto. ¿Es un arbusto? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, me muero! Por eso lo viro. Por eso me viro. A ver, dale. Todo el día estoy dentro y fuera. A ver, a ver. Las cargas, te mieden, los hombres, las mujeres caen sobre mí. ¿Qué soy? Las cargas, esas adivinantes. Ya se me olvidé de lo que dijo primero. Estoy repartido antes de ser comido. Tu lengua me saca. La gente a veces me lame las nueces. ¿Qué soy yo? Me lame las nueces. No sé, está difícil. Pones unas adivinanzas muy difíciles. No se valga. ¿No te diste a trabajar? ¿Qué es eso? 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 Lo doy. Te mando. Bueno, chicos. Lo hicieron todo por hoy. Bueno, terminamos así. Te vas a empapar. Y miren. Oye, oye. Buenas. Chau, chicos.